Primero, los que venimos reclamando desde hace 10 años, la aparición con vida de mi viejo Justicia por estos 10 años desaparecido en democracia. Hoy, empezando con las actividades de este reclamo que estamos haciendo acá en la ciudad de La Plata, y bueno, es eso lo que más destaco, que a 10 años de la desaparición de una persona en democracia, en el objetivo de un juicio, no se sepa nada, es lo que uno más reclama hoy en día. Rubén, el cambio de signo político en los últimos meses ha generado, me imagino, cierta regemor en los organismos de derechos humanos. Usted, de hecho, pertenece a los derechos humanos de La Plata. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ve el panorama de los derechos humanos en estos primeros meses de Macri? Complicado, complicado porque inclusive ayer estuvo con Claudia Bruch, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y le explicaba. A veces hay que marcar más con los hechos que con las palabras. Dijeron que no iban a cambiar, dijeron un montón de cosas, pero bueno, los hechos están demostrando otra cosa. Lo mismo que los jueces, que me imagino, y estoy seguro que hasta el año pasado, no lo hice toda la prisión domiciliaria a Checolás, a partir del cambio del signo político, del cambio del gobierno, parece que hoy sí se atreve. Entonces no es solamente lo que se hace desde el gobierno nacional, sino de lo que se está, el mensaje que se está mandando de la justicia, lo que hay que destacar. Acá hay mucha gente, hay muchos compañeros que estuvieron detenidos junto con mi viejo en el acto que se está empezando ahora, y la verdad que es una falta de respeto hacia ellos, que no se continúan con estos juicios, que no se lleven adelante, y sobre todo la cosa que no se busca mi viejo. Bueno, esta semana fueron presentados los manuscritos que habían resultado inéditos también, de parte de su familia. ¿Hay una voluntad de los derechos humanos que sigue estando latente por memoria, verdad y justicia, desde los núcleos familiares? Siempre, siempre. Siempre ha estado, siempre lo han hecho, inclusive muchas veces han hecho marchas. Yo siempre la agradecimos, nunca habíamos participado, pero me parece que este año, simbólicamente los 10 años, es muy importante, y sobre todo con esta prisión domiciliaria otorgada a Checolás, que por la cual todavía no salió, porque tiene un par de procesos. Me parece que dije, y como dije, cuando asumí este rol, tengo que militar esta causa para que todo eso no se pierda. Y me parece que la única forma que tenemos es llevando adelante, mostrando estos escritos, que son ni más ni menos lo que mi viejo declaró en el juicio. Durante años se lo escribió, y ahí están hoy en un libro que se llama Memoria Escrita, y prontamente en otro libro, que va a ser una segunda parte de este, contando lo que vivió, lo que sufrió, en papel y con puña y letra de mi viejo.